De verdad una cosa, llegaron sin mascarilla, abrazándome, besándome, felicitándome por el Día de los Padres y yo con Aurora me la llevo aparte y le digo, ¿qué pasa mamá, mi amor? Tu familia no cree en distanciamiento social, ni en el uso de mascarilla, ni nada, ni nada. Algarete, ¿y ella qué te dijo? Y me dijo, ay Nene, relájate, si esa es mi familia, yo dije, ay Dios mío, menos mal que me aclaraste que tu familia se me había olvidado, que tu familia es inmune a cualquier virus, porque si yo hubiera invitado a mi familia para que entraran a nuestra casa, hubieran tenido que ponerse una bolsa de basura hasta el cuello. ¿Y sabe qué me dice? Me dice, ay Pepe, tú sabes que no es lo mismo, porque mi familia son conscientes y responsables, los tuyos son como tú, que les gusta darse el palo, y le dije, ¿sabes qué? Mejor. ¿Qué es lo mejor que combate al coronavirus? El alcohol. ¿Y qué hace mi familia? Desinfectándose, desintoxicándose por dentro, tan mejor que los tuyos. Díganse, pues si es así, tú y Paco están inmunes de por vida del catarro. ¿Por qué tú, Riano, nos enfermamos? Por favor, mira que te regalaron. Aurora, absolutamente nada. Con el cuento ese de siempre de, ay, tú eres tan difícil de regalar, yo nunca sé qué regalarte a ti, porque eres tan difícil, y no me regaló absolutamente nada. Total, te voy a decir una cosa, yo soy la persona más fácil de regalar en el mundo entero, y te lo voy a comprobar. Si tú me fueras a hacer a mí un regalo del Día de los Padres, ¿qué me regalarías? Una botella de whisky. ¿Cásate conmigo? Uy, deja eso, sabe, payasa, Patobio, estás loco, yo no soy masoquista como la esposa de ustedes, no. Pero mira, por lo menos le puedo decir a Aurora que en mi cumpleaños te llame, para que se asesore contigo y le pueda dar algún hit, hit, de algo que me pueda regalar. Whatever, whatever. Buenas, ¿cómo estás, familia? Saludos, aquí estoy, tarde, pero inseguro. Seguro. Pero, ¿y a ti qué te pasó? Te sometieron completamente en un laundry. No, 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 lo que pasa es que estoy estrenando mi regalo de los padres, que siempre es el mismo. Una camisa nueva y una corbata nueva. ¿De verdad siempre te regalan lo mismo? No, no, religiosamente. Ese regalo de la corbata y la camisa en mi casa, el día de los padres, es más seguro que el púa en el departamento del trabajo. Es más seguro a la camisa y la corbata que se vaya la luz en el huracán. Es más, es más seguro que la segura derrota de Pierluisi en la primaria. Y eso está inscrito ya en piedra. Gracias. Mira, mira, pero aunque siempre te regalen lo mismo, ¿te puedo decir algo? Dime. ¿Te ves bien? O sea, ¿cómo te digo? ¿Te ves mejor? O sea, ¿te ves mejor que tú? Oye, no dudaste en decirlo. Guau, guau, guau. Paco, planchado y con la camisa por dentro. Déjame tomar una foto. Que esto ocurre una vez cada 75 años como el cometa Healy. Guau. ¿Viste? Te ves lindo. ¿Y a ti qué te regalaron tus hijos? Mis hijos me regalaron un calzoncillo. Ajá. Sí, pero la realidad es que realmente como mi hija está estudiando, haciendo una maestría en física, me está trayendo muchos problemas a mi vida. ¿Por qué? ¿La universidad está cara? No, está bien cara, pero no es eso. Es que ahora mi hija todo lo piensa en términos físicos. Y ella me dice, papi, la ley de gravedad está trayendo muchos problemas a tu vida. Tú no te das cuenta, pero cada vez que tú te levantas por la mañana a desayunar con nosotros y vas a desayunar en boxer, yo siempre tengo miedo de que cuando te sientes se te salga Júpiter o Saturno. Porque no estás en la misma órbita, ¿tú me entiendes? Y ella me dice, no hay ni un termo completo de café que pueda quitar eso de mi mente. Y por lo tanto, mis hijos o lo que fueron, me regalaron unos calzoncillos de esos licras que usan los jóvenes, que son como los hot pants que usaba Iris Chacon en su programa. ¿Tú te acuerdas? Tú no te acuerdas. Mira, yo me acuerdo. Pues eso mismo. Y ella dice que esos calzoncillos tienen la facultad de combatir el poder de la ley de gravedad y mantiene a mi planeta en el mismo sistema solar. Te lo puedo enseñar, están bien bonitos. No, está bien, gracias. Salvados por la campana. Buenas tardes, caballeros, bienvenidos. A mí me dijeron que aquí trabajaba una tal Rizzo que hace los mejores whisky con coco de Puerto Rico. Bueno, yo no sé los whisky con coco, pero los whisky con agua son más agua que whisky. Cállate y párate, levántate, levántate. No, pero muérdate. Dale, dale, dale. Desde mi trabajo, levántame ahí. Muévete, muévete. Vamos a permitirle al caballero que se siente por aquí. Me echó alcohol en un ojo. El área, muy bien. Gracias, gracias. Adelante. Bien. Sí, 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 sí. Dígame cómo le puedo servir. Está bien. Está bien. Mira, mira, Rizzo. Y cuéntame, cuéntame. Este, ¿qué tú hiciste ayer? Me imagino que pasaste, digo, el domingo, pasaste el día de los padres con tu pai. No, lo pasé con mami, mami y yo, porque yo nunca conocí a mi papá. Ya diablo, de verdad. Ah, sí, mami me crió sola. Supuestamente ellos se conocieron en la universidad en Conérico, ahí se hicieron novios, mamá quedó preñada, ella quiso regresar a Puerto Rico y él no quiso y mamá, pues, regresó a Puerto Rico. Anda. Aquí sale, whisky con coco. Ah, gracias. Mira, Rizzo, ven acá y, pero después tú tuviste algún contacto con él, ¿tú has conocido a tu pai o tú nunca? No, 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 porque la verdad es que no ha hecho falta. Mamá se vino para Puerto Rico y él no quiso venir, así que, pues, nosotros seguimos nuestro curso, así que, ¿por qué yo voy a querer saber algo de él? ¿Cómo está eso? Ah, mejor de lo que me habían dicho. Ay, pues, salud. Así que el día de los padres, el día de las madres, yo lo paso con quien ha sido mi padre y mi madre, mi mamá. Muy bien. Salud por eso. Salud. Salud por eso. Fíjate, yo en este día de los padres no vi a mis hijos porque como uno con esto de la pandemia no se puede ni acercar a los aeropuertos y yo tengo los dos estudiando allá afuera. Oye, ¿verdad? Oye, entonces, yo soy el único que pasé el día de los padres con sus hijos. Digo, yo no conozco al caballero. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo, tengo. Pero tampoco pude pasar el día de los padres. Ah, porque están afuera, ¿verdad? Bueno, bendito, y sabrá Dios cuando volveremos a ver esos muchachos, ¿verdad? Bueno. Cabro. Salud. 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 Y gracias por el trago. Ha sido el mejor whisky con coco que me he tomado en mi vida. Ah, no, gracias a usted, aquí a la orden siempre, gracias. Gracias a todos ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Buídese. A la orden. Buenas tardes. Buídese mucho. Aprendan. Se es borracho. Aprendan de este señor. Miren, vino agradecido Así es que a mí me gustan los clientes agradecidos Y que paguen y se van Adiós, mira esto Sí, la propina es más grande Que lo que cuesta el palo Qué raro, aquí dice para rizo Ese tipo nos va a destruir ¿Por qué? Deja propina y el primer día que viene Escribe un poema Cállate la boca Cállate, cállate Hola Rizo Llevo dos días luchando con el miedo de venir aquí Yo creo que es de alcohólicos anónimos Y tenía miedo de darse un palo Te puedes callar, por favor Perdona Hace tiempo que estoy buscando la manera De presentarme y pedirte perdón Por haberte dejado sola Con tu mamá Mi nombre es Raúl y soy tu papá En el momento en que tu madre Me anunció que estaba embarazada De ti Le dije que no estaba dispuesto A dejar de estudiar Y arruinar mi vida Fui un cobarde Ahora lo sé En realidad Lo sé hace mucho tiempo Pero ahora es Que tengo la valentía De decírtelo Has tenido La mejor madre Madre Del mundo Sé que no te ha faltado nada A mí sí He vivido todos estos años Con un roto en mi pecho Pero uno es el resultado De sus decisiones Sé que no lo merezco Pero si algún día quieres conocerme Este es mi teléfono ¿Y qué se supone que uno haga ahora? Yo no sé qué hacer Ni qué decir Ni qué pensar Bueno Si de algo Tú te distingues Es que tú no tienes Un pelo de cobarde Tú sabes ¿Qué tienes que perder? Yo no lo sé Pero yo lo quiero averiguar ¡Raúl! ¡Raúl! Hermanito ¿Sabes? ¿Te puedo decir una cosa? Uh-huh Tú de borracho Das los mejores consejos Del mundo hermanito Y eso que no sé Lo que digo Por mis hijos Por los míos Salud Salud mano No te despegues Que por ahí vienen Los Black IT